Te veo llegar cada día Como a esta hora Y he tomado ya como costumbre Sentarme a esperar pa' ver Si alcanzo a tener Un vistazo de tu piel Por eso sigo fiel Cada día en la espera Tomando tus gestos Como madriguera Pues tu tranquilidad me ecualiza Y ya quiero conocer Lo que te mueve Eso que te hace ser Tan intensa mujer De expresión tan sincera Y vuelan Pero yo Ya le cogí el gustito A la espera Te veo llegar cada día Y cuando demoras Me entra una ansiedad Que palpita Y toda la sangre Se me hace miel Cuando te llego a ver Tan bella como ayer Vuelvo y te miro bien Y te encuentro más bella Es raro lo acepto De alguna manera Pero en realidad Pero en realidad es distinto En ti veo luces Que no veré Dudas Que no sabré Cosas sencillas Que Me encantaría tener Una vida completa Pero vuelan Las horas vuelan Me vuelan El pensamiento Con la intriga Como mariposas Vuelan Vuelan en la barriga Y vuelan Los días vuelan Mil oportunidades Pa' conocerte Vuelan Pero yo Ya le cogí el gustito A la espera Vuelan ¡Gracias!